El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es uno de los espacios culturales más importantes de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es el teatro en el extranjero que presenta más artistas mexicanos en cualquier parte del mundo. Yo de verdad que no creo que haya otro teatro que de manera sistemática presente tantos artistas de todos los géneros. Desde su inauguración en el 2010 han pasado por sus escenarios el ballet de Amalia Hernández, el ballet folclórico de Guadalajara y la Compañía Nacional de Teatro, así como los cantantes de ópera Ramón Vargas y Javier Camarena. México tiene hoy uno de los movimientos teatrales más importantes, más sólidos, más diversos que hay en el mundo. Lo que está pasando en México hoy es absolutamente notable. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Es en la alegría cultural de Guadalajara y el video con su didnasen parte del año que 25. Turma Elemental 15 Gracias.